Comandante, hoy más que nunca estamos contigo, con Dios por delante que siempre te ha bendecido y te guía, para que guíes a un pueblo entero, porque sabe que tu compromiso es puro y sincero. Conocemos el camino también por lo que luchamos, lo que se puede perder si en equipo no trabajamos. Los movimientos por la paz y la vida en la región se han convertido en una política de masificación deportiva y recreativa para la incorporación de toda la familia. En esta oportunidad, el esenario propicio fue la Avenida Fuerzas Armadas de Barcelona, donde más de 1.100 personas se concentraron para 15 disciplinas deportivas, acompañadas con juegos tradicionales para el rescate de los valores, además del apoyo, en esta oportunidad, de la Selección Nacional de Hockey. De igual manera, en ese sector se inspeccionó los trabajos de la primera pista de skatepark, que se estima sea inaugurada en los próximos días para la cultura urbana. Nosotros queremos que los jóvenes se unan más a la cultura urbana, por lo menos el rap, la música, la patineta, todo lo que venga con el deporte, o el talento de calle. Unidas y unidos todos en función de lograr la pacificación de nuestro Estado, porque eso tiene que ser el objetivo. Estamos haciendo y creando que Barcelona no sea el punto de encuentro de la licorería, sino sea los centros del deporte, de la cultura, de la recreación y el esparcimiento. Y es que yo rapeando en esto, yo paso los récords Gine, yo le quiero dar las gracias a Guillermo Martínez, y entonces no me entiendes, yo no digo qué horror, y también las gracias a nuestro señor gobernador, y entonces yo lo hago, le he dado dando las velas, y un combo yo, y amo a Venezuela. ¡Vámonos a liberar!